El influencer ecuatoriano Cristian Nieto y su esposa, la bloguera Nicole Burgos, fueron asesinados. Cristian Nieto y su esposa fueron brutalmente asesinados. El influencer ecuatoriano y su pareja, la bloguera Nicole Burgos, fueron baleados en un circo en Manta, Ecuador. Lo que pensaron que sería un día de diversión terminó en tragedia. Cristian Nieto, quien también era legislador, estaba en la entrada del circo dando la bienvenida a los asistentes, incluyendo niños. Luego comenzó la balacera que cobró sus vidas. Burgos fue llevada a un hospital, pero sucumbió a sus heridas. Según reportes, Nieto recibió un tiro en la cabeza. Las autoridades investigan el crimen y sospechan que se trata de un ataque intencional para eliminar la pareja. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.